1. Limpiar la cara. La exposición al sol, al viento y a la contaminación provoca que los poros se cierren. Sumerja un algodón en leche o en aceite de almendra, y páselo por la cara para quitar impurezas. 2. Desmaquillarse bien. Nunca utilice papel higiénico o clínex para remover el maquillaje porque maltrata la piel y cierra los poros. Use un algodón y humedézcalo en crema o aceite, según su preferencia, y realice masajes circulares muy suaves. Nunca utilice alcohol porque reseca la cara. 3. Tomar mucha agua. 8 vasos de agua durante el día, es lo mínimo que se recomienda para oxigenar y limpiar la piel. 4. No abusar del maquillaje. Durante el día, procure usar un maquillaje muy liviano. Deje las bases y las sombras para la noche porque los cosméticos contienen químicos fuertes que resecan la piel y pueden llegar a producir alergias. Nunca se acueste sin desmaquillarse. 5. Comer sanamente. Para evitar que la piel se torne grasosa es mejor dejar los caramelos, los fritos, las hamburguesas y las pizzas. Así evitará la aparición de barros e imperfecciones. Coma muchas frutas y verduras que nutren la piel por su riqueza de vitaminas. 6. No abusar del sol. Es recomendable no tomar el sol entre las 12 del día y las 2 de la tarde. Durante esas horas, cuando más fuerte está, es más fácil que la piel produzca manchas y arrugas prematuras. 7. Usar crema hidratante. Es indispensable aplicar crema tanto para el día como para la noche. Utilice una de acuerdo con su tipo de piel y recuerde que la que se aplica antes de dormir es diferente de la que usa durante el día. 8. Tener hábitos saludables. El alcohol y el cigarrillo no solo resecan la piel sino que la envejecen con facilidad. La aparición de arrugas y manchas es inevitable, así que no abuse de ninguno.